El Día del Padre y el primer aniversario de décimas y acordeones Eddie Canera, Rolando Zúñiga, Agustín Zamañago, Rolando Agustín y Eddie La salida es buena para escuchar el rugido de León de la Montaña Muchachita, aquí te sueño Hoy en el Día del Papá, con la madrina cristal, al compás instrumental Muchachos, venga pa' acá Ataja coge, que ahí va, las guitarras me acompañan Yo continúo con mi hazaña, y esta décima les llevo Aprieta muchachos nuevos, que ahí va el León de la Montaña El León de la Montaña, el León de la Montaña Algo decirle quisiera, en cuanto a las cantaderas Yo soy el que lo regaña, yo bajé de mi cabaña Soy un hombre muy sincero, soy un hombre tesonero En una improvisación, él se la da de León Y es un micho fogonero Yo me voy, me voy, mañana y mañana me voy con ella Ahora que canta me toca, yo soy claro como el agua Y vinagrí de veragua, para callarles la boca Y si eso le provoca, por algo soy el campeón Las cosas son como son, en la rima no lo tacho Y si eres tan bellaco, entonces ruge León Baracho y tacho no rima, bellaco y tacho no rima Debes bien de analizar, y aprender a improvisar Cuando estás en la tarima Soy un hombre que te estima, yo voy a darte un consejo Yo soy como el vino viejo, no sé si estoy bien borracho Y le digo a estos muchachos, cuidáoselos con el viejo Cuidáoselos con el viejo, cuidáoselos con el viejo A mí me dijo Rosaura, en el rancho Doña Aura Quiero que cantes parejo Yo he venido desde lejos, para un verso improvisar Yo te vine a desafiar, yo sé que tú eres mi amigo Y si no aprendes conmigo, bruto te vas a quedar ¡Ey! Déjeme esas rimas viejas, que yo no hago un esfuerzo Si hablamos de verso a verso, usted para mí no escoteja Yo traje rimas parejas, si para eso aprendí Yo voy a decirte aquí, yo soy la fuerte muralla Si leones de tu talla, son poca vaina pa' mí ¡Ey! No es ofender, ofender, hay que saberse ganar En el diario trajinar al hombre y a la mujer Pero la guitarra es bien, no tengo esa travesía Yo canto todos los días, siempre sigo en desarrollo Yo hoy le trajeron dos pollos a un gallo viejo de cría Tú me ofendiste primero, tú me ofendiste primero O león de la montaña, yo soy el que te regaña En un socavón llanero Yo soy un cantor sincero, y ustedes saben que sí Y ahora que estamos aquí, yo soy la fuerte muralla Usted no le da la talla, al bim-bim del mamoní ¡Ey! Al bim-bim del mamoní, ese que vive cantando Yo soy el eje de mando, ese que he llegado aquí Por lo mucho que aprendí, tengo la improvisación Tengo sangre de campeón Yo nunca tiro las toallas Nunca le dan la talla Pero arrújeme, león ¡Ey! Rolando con Agustín Sé que hacen buenas parejas Que cantan de oreja a oreja Frente al hombre marroquín Y en este duro trajín Ya la vaina se formó Y no me digan que no Son santeñas mis raíces Aprendan más aprendices Que un día serán como yo Que un día serán como yo Que un día serán como yo Me lo dice este santeño Yo improviso con empeño Y el público me escuchó Y no me digan que no Yo cumplo con mi deber De hoy, mañana y de ayer Yo sí lucho a la mansed Nunca he sido como usted Tampoco lo quiero ser ¡Ey! Yo me voy, me voy Mañana y mañana Me voy con ella ¡Oh! 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 Tenemos Esta Felipe Bonilla Esta Felipe Bonilla Ese es el pedrino mío Oye, en este desafío Es la persona sencilla Ese hombre siempre brilla Y él tiene su corazón Las cosas son como son Al derecho y al revés Estoy en Menolomé Pero arrújame el león ¡Ey! 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 El gato negro Mandó El gato negro Mandó Un cheque desde 300 Está alegre, está contento Con la plata que anotó Allá abajo quedan dos Esta guitarra y su hazaña Sé que siempre me acompaña Para que no se le olvide Así es como se despide El león de la montaña El león de la montaña El león de la montaña Que canta con vivo fe Pero acá en Menolomé Yo soy el que lo regaña Yo bajé de mi cabaña Hice la improvisación Les canté de corazón Yo soy bueno improvisando Un aplauso para Rolando Y el otro para el león ¡Ey! Yo soy Zúñiga Rolando Yo canto porque aprendí Y desde que yo salí Hay más de cuatro temblando Yo soy el eje de mando En una improvisación Las cosas son como son En este bello jardín Un aplauso para Agustín Y el otro para el león ¡Ey! Es Agustín Zamaniego Zúñiga Rolando amigo Estas palabras le digo Cuando mis versos le entrego Las guitarras desde luego Están en palpitaciones Llené en estas composiciones Un año de garantía Transmitiendo día tras día Con décimas y acordeones Gracias Madrina Cristal Patrocinar siempre los eventos Alcanto Negro Que pagó mis honorarios Felipe Bonilla Y otros padrinos Que están aquí Y gracias Roberto García Por tenernos en cuenta Para este evento Que bonito evento Muchas gracias Al próximo año volvemos Nuevamente Enrique Caldera Como no Dios primero Así que el carleón De la montaña Enrique Caldera Agustín